¡Hey! ¿Qué pasa amigos? ¡Aquí Maverick Valero! Bienvenidos de nuevo a un directo más de 7 Days to Die ¡Extreme Mode! Y aquí estamos creo que en el día 93, eso es, nos quedamos reparando toda esta parte de abajo, o sea, reparando, estábamos creando, ¿no? Extendiendo el suelo de nuestro foso y teníamos que cambiar también las partes de las rampas de arriba, ¿vale? Si me ayudáis a alguien a hacer el cálculo, la próxima horda va a venir, ¿en qué día? La horda 13, ¿no? Creo que es 13 por 7 o 14 ¿Qué pasa Kevin? ¡Bienvenido! Vamos a ver, la próxima horda sería la 14 por 7, 98 Vale, 98 ¿Me cuadra eso? No me cuadra, ¿eh? 5 días, sí, sí que cuadra, sí Nos faltan 5 días Vale, eso lo podemos mejorar porque está claro Está claro que se va a extender Vamos, estamos despacio, un poco llenos, ¿eh? De todas formas, esto está mal hecho, así Vale Ahora voy a subir arriba Como digo, no me quiero entretener mucho aquí, prefiero arreglar primero la parte de arriba Vamos a quitar aquí un poquito de piel Bueno, yo creo que también Tiene Tiene que ser un buen momento para pirarnos por ahí, ¿no? A lootear cosillas ¿Qué dices de corona, Kevin? ¿Qué estás comentando de corona? ¿Que te estás bebiendo una coronita? Una buena corona No, porque me infecto No lo entiendo ¿Cómo que te infectas? ¿Por beber corona te infectas? Ah, claro Del coronavirus Joder, macho Me ha costado, ¿eh? Me ha costado pillarlo, tío En realidad no había nada ya Bueno, ahora veremos si podemos Cambiar, como decíamos, esas rampas de arriba ¿Cuánto llevan de cuarentena? Pues yo creo que aquí llevamos Ya ni me acuerdo, tío, eh Pero Podría que como un mes, ¿no? Como un mes, eh Es posible que llevemos ya un mes ¿Y vosotros qué? Bueno, Kevin Tú me habías comentado Tú me habías comentado Lo de que Lo de que habías tenido un canal de YouTube, ¿verdad? Y que lo llegaste a monetizar incluso ¿Verdad que sí? Hablamos un poco de eso Un mes y una semana Puede ser que nosotros también estemos por ahí, ¿eh? A ver, ¿dónde iba yo? Vale, aquí Simplemente A cambiar las rampas Como están ahí en ese lado, ¿vale? Pero todas Vale, entonces Kevin ¿Qué tipo de vídeos hacías tú? Para llegar a tener ese éxito, ¿no? ¿Cómo lo conseguiste? Cuéntame ¿Cómo hacías para que Tuvieran visitas los vídeos? ¿De qué hacías vídeos? ¿De cosas de videojuegos? ¿O cosas de cachondeo? En plan Blogs, chistes y demás Resp estas ¿Señete rabias? ¿ extraño ¿Señete rabias? bueno, esto es un poco tedioso en su tiempo con una network que pagaba un dólar a ver, esto no es lo tenemos aquí, lo tenemos bien ah, vale, lo que hay que hacer es girarlo vale, la he cagado, me lo he pasado mira tío, con lo fácil que es hacer así pero la network la network se conseguía una vez ya tienes el el canal monetizado, ¿no? o no o la clave está ahí en buscar la network antes para conseguir la monetización ¿cómo funciona eso? cuéntame o la clave está ahí Vale, vamos a tener que hacer adoquines para mejorar todo eso, de hecho podemos hacerlos ahora mismo 258 no es demasiado, no es demasiado, pero esto no lo vamos a beber, y así abrimos un bloque Vale, tenemos que romper uno más Aún tenemos esa esquina, que nos faltará quitarla porque yo creo que la mejora del paso adoquines lo ideal es desde ese punto Vamos a construir este que tenemos aquí Vale, metemos la punta Volvemos a meter esto ¡Ah! 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 Que me voy para abajo Me voy, ¿eh? Me voy a ir para abajo ¡Hostia! He conseguido subir, ¿eh? Vale, voy a tener que recoger algo más de adoquines o materiales para hacerlos Porque yo creo que con lo que teníamos Con lo que teníamos, no creo, ¿eh? Que me baste Vale, dejemos aquí unos cuantos Que tanto, tanto, tanto no se necesita Ni de piedra tampoco La cuchilla esta también la podemos dejar aquí Y estos postes, hasta aquí demos una forma mejor también de De colocarlos Vale Adoquines o menos 3000 tampoco, tío Pero no sé Igual 500, sí Por aquí no habrá adoquines, ¿no? Pues sí Sí que hay, sí Vale, podemos dejar también unas cuantas cositas en el coche Que nos están ocupando sitio y son para vender como el oro, la plata Y esto Vale Esa munición Vale, pues aquí la clave será subir En vez de jugárnosla tanto como lo hemos hecho antes Vamos a subir desde el lado, ¿eh? O sea, desde el espacio que estamos ahora, ¿vale? Vamos a ir rompiendo los dos a la vez Eso no está armado, ¿eh? Pues sí se puede, sí se puede subir, sí Sí se puede subir, ¿eh? Cuesta un poquillo La verdad es que es un fastidio, ¿no? Tener que trabajar así Pero se puede, se puede hacer Vale Vale, está a punto de romperse ya la barrena Tendremos que repararla También nos quedamos sin gasolina Me refiero solo a la carga, ¿no? Que tiene ahora Me preguntas si me llegó el mensaje, Kevin ¿Por dónde me lo has mandado? Por Twitch, quieres decir Pero en privado En un susurro Aquí Pues no, tío Igual has escrito demasiado Y no se puede escribir tanto en el chat Bueno, ha sonado la musiquita de la... Fue demasiado largo entonces por eso Igual lo puedes copiar todavía, ¿eh? Antes de dejar que se pierda, ¿no? Podrías copiarlo Porque aunque yo no lo vea Seguramente a ti sí que te aparecerá Entonces podrías copiarlo Y enviármelo de otra forma Bueno, vamos a ver Tenemos que seguir rompiendo esto Entonces Por una parte la reparamos Garroquines 300 más Vale Y aquí recargamos la gasolina Venga Ahí seguimos Seguimos rompiendo estos bloques Qué putada, tío Como se haya perdido el mensaje, ¿eh? No te hayan molestado ahí en escribir un buen rato para nada, tío Bueno, vamos a mandar Estos bloques a la nada Qué lástima Hay que romper todo esto, ¿eh? Aún queda uno más A ver, dice Bueno, resumido Al principio ganaba 3 dólares mes Ya que las visitas no llegaban a más de 50 Después de un año y tanto Ganaba unos 8 dólares al mes Ya tenía como 200 visitas Pero, pues Iban variando Los vídeos nunca tienen las mismas vistas Hombre, ya, ya Eso está claro ¿Y qué tipo de vídeos hacías, tío? Te he preguntado antes ¿Qué tipo de vídeos hacías? Vale, en realidad Esto aquí Como soporte En verdad sería bueno Sí, ¿eh? A lo mejor tampoco hace falta Que sea todo Pero yo creo que sí, ¿eh? Que habría que darle ¿Cómo va el pozo? Me dice Kion ¡Saludos! Pues va bien, tío Aquí estamos Hemos Hemos limpiado un poquito más de abajo Y ahora estamos volviendo a Volviendo a hacer la rampa del lado de arriba ¿No? Vale Un lado lo tenemos terminado Un lado está listo entero Vale Aquí Esto no estaba Esto es un poco lento Kion Porque hay que Hay que derribar mucho A ver A ver, dice Kevin Hace como un año Ya ganaba unos 20 dólares Pero ya tenía vídeos Con más de 500 Hasta tuve Uno con 30 mil Pero mi canal Iba de música Así que es otro ámbito Muy distinto Los vídeos Con muchísimas vistas Eran los de Productores conocidos Y No me los monetizaban Ya que tenían Derecho de autor No me robaban Las canciones Yo era como un tipo O sello discográfico Ajá Vale, 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 vale Aunque no le pagaba A ningún productor Ya, ya Ya te entiendo Kevin Mafia pura Vamos Jeje Entonces Kevin Una pregunta muy concreta Lo de la network ¿Eso te viene Cuando monetizas O la tienes que buscar tú Antes de monetizar Para que te ayude Precisamente A tener más vistas Y todo eso ¿Dónde van, tío? Vale, se me ha visto Horda, horda Si me vengo Para aquí Se caerá Alguien ¡Eh! ¡Eh! Sí, hombre Sí, hombre A lo mejor ponerme en contacto Con una network Supondría Que claro que me pedía Los videos Los hace un amigo mío Es mi colega Y él no quiere dejar morir El canal Pero pues está Muerto Como 80 visitas Alcanzaron los videos Ahora te digo Lo de la network Vale Me imagino entonces Que por lo que me cuentas El dinero ese Que ganes Por poco que sea Se lo estará quedando El colega ¿No? Hombre, ya te digo A mí también me daría pena ¿No? Un canal en el que has Trabajado durante tiempo A lo mejor está bien Que durante una temporada Que no tienes tiempo Pues subas menos videos Incluso que lo tengas Ahí un poquito abandonado ¿No? Que solo subas Muy de vez en cuando Pero que lo abandones Del todo Tío Da mucha lástima Tío Mucha lástima Porque hay mucho trabajo Detrás Para llegar a lograr Pues eso Un canal que sobreviva ¿No? Que tenga Algo de movimiento Que genere ingresos Incluso Como para luego Olvidarlo ¿No? Dejarlo ahí Morir La verdad es que sí Pero bueno Entiendo que se lo dejaras A ese amigo Y Kion me decía La mitad La mitad No tío Solamente he hecho un lado Estoy en el segundo Ahora Una cuarta parte Bueno Ahora un poco más Ahora voy casi a la mitad Casi casi a la mitad ¡Vamos! 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 Ojo con estos ¿Qué pasa? Hala Vale, me pregunto ¿Cómo estarán conectadas las cuchillas ahora? ¿Será solo con las baterías o tenemos los generadores de gasolina aún en marcha? Yo digo que son los generadores A ver Yo también digo que son los generadores de gasolina Dice Kevin otra vez Tres años tiene Y sí que da lástima el dejarlo en la ruina 2,6 mil en tres años Se escucha poco Pero sí que me las vi promocionándole Y haciendo alianza con canales de música Que tuvieran más audiencia que yo La clave fue esa Hacer amistad con otros canales Y siempre haciendo publicidad No spam Vale Pues sabes que Kevin, a mí mucha gente Bueno, algunos colegas me lo han dicho ¿No? Que Debería poner música Yo que sé Música para dormir Cosas de esas Sonidos del mar Sonidos de los pajaritos No sé qué Música para relajarse Porque lo dicen Que el tema de la música Funciona bien Porque la gente te deja Te deja reproduciendo Y se duerme O se va ¿No? Y ahí te quedas ¿No? Reproduciendo Con lo cual eso da muchas horas Y alguna vez me lo he planteado Ponerme a Ponerme a hacer música Pues eso Música para relajarse Música para dormir Sacarla de algún lado Que no tenga copy Y ponerla en mi canal ¿No? No descarto hacerlo En algún momento Pero la verdad es que da rabia Tío Da rabia tener que acabar Recurriendo ¿No? A A otras cosas Que no es lo que tú harías Eso suena como camino fácil ¿No? Bueno, en realidad Kion Fácil no hay nada ¿Eh? Es como una Coayuda ¿No? Se supone Vaya Se supone Porque tú no dejas de hacer Claro Tú no dejas de hacer Lo que haces siempre ¿No? Pero bueno Como una coayuda Si de vez en cuando Subes algún vídeo De esos De música Eso dicen Me lo ha dicho mucha gente Ya te digo Yo no lo he llegado a hacer nunca ¿Eh? Pero sí que alguna vez Me lo he planteado Pero luego nunca he llevado Los planes A desarrollarlo ¿No? Alguna vez me lo he planteado Entonces eso es una ayuda De vez en cuando Subes algún vídeo de música Y como siempre hay gente Que Pues eso Que se pone música Para dormir O música de fondo En su casa Cosas así Pues eso Pues te ayuda Te da unas cuantas horas más ¿No? Te ayuda a sumar Unas cuantas horas Que son las que muchas veces Te pueden hacer que Te pueden hacer que Que te den las visitas Que realmente te faltan ¿No? Las horas Las horas de reproducción Realmente ¿No? Yo ya os expliqué ayer Que estoy Como en unas Dos mil horas Más o menos De reproducción Y Eso es mitad de camino Tío De dos mil a cuatro mil Falta mucho ¿Eh? Falta mucho Vale Esto aquí Vamos a ver Lo tenemos que girar ¿Sí? Sí Sí Me he quedado callado Porque digo Vienen zombies ¿No? Ahora te leo Kevin Un momento Que me siento aquí Un poco atrapado En el caso De que me vengan zombies Ah vale Sí que puedo subir Sí A ver Dice Kevin Hay muchas networks Es cosa de buscar La que más te convenga Ya que No sé qué compañías Están actualmente Funcionando para YouTube Aunque también está El afiliado con YouTube Y que no es tan malo Que digamos Pero siempre es mejor Buscar por fuera Deberías echar un vistazo Y buscar network Ver sus ofertas Leer los contratos Y todo ese rollo Ya Pues sí Tal vez tengas razón En vez de estar esperando ¿No? A que YouTube Me apruebe A ver Ahí estamos En vez de estar esperando Sí A que YouTube Me Me dé su aprobación Debería buscar Network Sí Vale Mejoramos todo esto Pues lo voy a hacer Lo voy a hacer Me voy a poner A buscar Network Sí Luego hay el tema Que yo tampoco He querido hacer nunca Pero que el otro día Lo estaba comentando También con otro canal Amigo De gente que se paga Que se paga No sé si se llaman Networks también O no No sé Empresas Por internet Que pagan Para comprar visitas Entonces Pagan Ahora sí que ya tenemos El 50% Pagan Para Mira Ahí había un bloque Que no estaba Mejorado del todo Este Pues pagan Pues pagan También para ayudarse Para ayudarse Pues un poco Por lo mismo Que estábamos hablando Que al final Tú dices Si a mí me faltan Unas cuantas horas Pues decides pagar Un poquito Yo no lo he hecho Nunca esto Pero a lo mejor Pero a lo mejor Por ejemplo Si pagas 3 o 5 euros Por cada vídeo Te ayuda a tener 500 visualizaciones Y volvemos a lo mismo De antes Y eso te da Te da los minutos Que te faltan O las horas que te faltan Para acabar de monetizar Entonces si haces eso Durante un tiempo Pues llegas a la monetización Y listo Pero ya os digo Que yo eso No lo he hecho nunca A ver Dice Kevin En aquel tiempo Estaba con TNG Creo que así se llamaba Antes no te pedía Cantidad de subs Ni nada Pero tiempo después Ya te pedía Un mínimo de subs Y visualizaciones Porque si no Ellos dejaban de patrocinar Ya me imagino Claro Hombre Supongo que sí Que un mínimo Sí que te pedirán Lo que no sé yo Es si todas las networks Actualmente Te exigirán Igual que YouTube Esas 4000 horas mínimo ¿No? De reproducción A lo mejor no, eh Claro Y al mismo tiempo Ese patrocinio De las networks También te hace Una publicidad Que te da visibilidad Y todo eso Evidentemente Lo voy a mirar Tío Lo voy a mirar Bueno Pues hemos escuchado La musiquita De que llega el día Vamos ahí Con el tercer lado Y me fastidiaría Mucho que los zombies No se tiren Finalmente A nuestro foso Sería una gran Putada ¿Verdad? Sería una grandísima Putada Me da miedo Estar aquí Con la cuchilla Porque como venga Un zombie Vamos a morir Pero bien Verdad que la de en medio Está quitada También sí El bloque este De en medio Está quitado Madre mía Que lento es esto Dios mío Es desesperante Bueno ¿Dónde podríamos ir Chicos A lootear Cuando todo esto pase? A ver Está claro Que habrá que pasar Por la fábrica De armas Está claro Que habrá que pasar Por el área 51 Otra vez El black mesa Pero podríamos Ir al desierto Está claro También Que en la ciudad En la ciudad Destruida Llamémosle destruida De ese bioma Ya van varios días Seguro que black mesa Estará el loot listo Sí Ahora estará el loot listo En todos lados En todos De todas formas No sé para qué queremos El dinero Porque al final Ha sido un fracaso El tema De las células solares O sea Cuando montas Mucha trampa Está claro Que las células solares No No funcionan A no ser Que las tengas Todas de nivel 5 Pero claro Ahora ya no vamos A recuperar Ni siquiera La pasta Por la que compramos Las de nivel 3 Así que lo veo Imposible Tendríamos que tener Un banco solar Lleno de células Solares De nivel 5 O 6 Por pata Y más ahora Que hemos quitado El tema De la electricidad Igual sería interesante Pero vamos Que No sé No sé A ver A ver Dice Kevin Si que hay que comprar Subs Y visitas Hasta lograr ser barato Hasta lograr ser barato Porque yo me vi eso Alguna vez No compré nada Por 1200 vistas Con aproximadamente 7 u 8 euros A ver A ver Que no te he entendido Muy bien Que bien Dices Si que hay que comprar Subs Y visitas Hasta lograr ser barato Porque yo Me he visto eso Alguna vez No compré nada Pero por 1200 vistas Con aproximadamente 7 u 8 euros Eso es trampa Dice Kion Kion Es trampa Pero lo hace todo el mundo Tío Bueno todo el mundo Tío Porque está el cielo Así tan rojo Tío Me acojono eh Tío Cuando veo el cielo Así de rojo Pienso No será hoy día De horda No Que amanecer Más rojizo Tío Flipas eh Cualquiera diría Sabes Que viene la luna De sangre Pues eso lo hacen Todos los canales Kion El otro día Estaba hablando Como te digo Con un colega Y nos llamó la atención Un tercer canal No era ni el suyo Ni el mío Un tercer canal Que resulta Que he tenido Menos subs Que nosotros Sus vídeos Tenían como 500 visitas Cuando los míos El que tenga más Tiene 50 Ahora mismo Como mucho También es verdad Que ahora con la cuarentena Estoy subiendo Muchísimos vídeos Yo he tenido momentos Que mis vídeos Tenían como 200 vistas Ahora estoy subiendo muchos Y evidentemente No todo el mundo Puede ver todos Eso está claro Bueno La conclusión es que Eso era un canal Como de 800 subs Los vídeos tenían como 500 vistas 400 Pero en cambio Solo tenían 24 likes O 20 O 25 likes Entonces Claro Dijimos Aquí huele a chamusquina ¿No? Porque tú piensas Si vienen 500 personas A verte Vale que las 500 No le den al like Pero Solo 25 Es muy raro ¿No? Hay mucha diferencia Entre una cosa Y la otra Y yo tengo Más o menos Una estadística hecha Y es que Lo normal es que Los likes Son Un 10% De las vistas Y las vistas Suelen ser Un 10% De los subs ¿Vale? Eso es En condiciones normales ¿Eh? Vosotros os miráis Un canal De un youtuber Que tenga Un millón De suscriptores Por ejemplo Y lo normal Es que sus vídeos Vayan alrededor De 100.000 visitas Eh Y probablemente Tendrán Unos 10.000 likes ¿Vale? O sea que Todo va Al 10% Si os fijáis ¿Eh? Pero claro Cuando ves 500 vistas Y solo 25 likes Está claro Que está pagando Por las vistas A ver Dice Kevin No te lo tomas No te lo tomes a mal Compa Pero es que Ver vídeos Como de 2 horas Bueno En opinión personal No me gusta Tal vez de 40 minutos Todavía Pero me imagino Que si es un rollo Editar un vídeo De 2 horas Para poner los mejores momentos En solo 30 minutos Si claro No es que sea un rollo Kevin Es que yo Yo he editado mucho Y ha llegado un momento Que Que me dije a mi mismo No edito nada O sea Streameo Lo que haya streameado Lo subo a YouTube Y a tomar por saco El que lo quiera ver Bien Y el que no lo vea O sea Es que no tengo tiempo Ya para editar Es imposible Vale Y dice Kion Por otro lado Aún me lo haga todo el mundo Es trampa Y seguro que si YouTube lo detecta Tu canal estará en lista de emergencia Además Que los que estén viendo los vídeos Se darán cuenta Y tendrán una reputación Algo rara Lo digo como consumidor De YouTube Claro Claro pues eso era lo que comentaba yo Y este otro colega Acerca de ese tercer canal Que había algo raro O sea Es que ves eso Y te suena raro Que veas tantas vistas Y tan pocos likes Entonces esa chica Probablemente Era una chica O sea Había pasado De comprar vistas Si quieres comprar Puedes comprar un poco menos En vez de comprar 500 Pues comprar 200 Si tienes 200 Y 25 likes Pues ya encaja Como decía Viene a ser el 10% Bueno Kevin Yo intento Intento que no pasen De una hora Los directos Pero tal vez Tengas razón Tal vez debería intentar Que no pasaran De 40 minutos Hacerlos un poquito Más cortos Quizá buscar algún juego más Y Bueno Aunque lo del confinamiento No va a tardar mucho Ya en No va a tardar mucho En terminarse A ver Me lo he pasado Ahí está Bueno Lo del confinamiento ¿A qué me refiero? Pues que cuando pase El confinamiento Y empiece A trabajar Se acabó Esto de estar Toda la tarde Haciendo directos Volveré a la normalidad Que yo antes Hacía Hacía un par De directos Cada noche De 9 a 11 Creo que hacía De la noche Y ya está O sea Para mí eso será Volver a la normalidad ¿No? Entonces Ya no podré jugar A tantos juegos Como esté jugando ahora A ver Vamos a tener que subir A hacer rampas ¿Eh? De estas Creo que ya las hemos agotado Todas ¡Ah! Tío Otra vez me he pasado ¡Qué rabia! Ahí Dos A ver Vamos a mejorar esto A ver Dice Puedes regresar Los movimientos de rotación Dice Kion Ah sí Pues no tenía ni idea Tío Y Kevin dice ¿Cuántos euros cobras El corte regular? Siento curiosidad En saber ¿Cuántos euros cuesta un corte? Creo que aquí son Como mínimo 3 euros Por un corte regular Con desvanecido Y así Hostia No te entiendo Ah vale Un corte de pelo Vale vale No te pillaba Tío Yo por cortar el pelo Eh Cobro A los chicos jóvenes Menores de 25 años 17 18 Creo que son Creo que son 18 euros Y a los caballeros A los señores ya adultos Eh 21 euros Trabajamos en un salón En el que se trabaja muy bien Y tenemos bastante prestigio En una zona buena También de la ciudad Hemos tenido mucha suerte En este sentido Pero vamos Que un precio No es caro Quiero decir La competencia Por nuestra zona Está cobrando lo mismo Y quizá en zonas Más baratas De la ciudad A lo mejor En vez de 18 Te costaría Entre 12 Y 15 Pero tendría que ser Un tipo de peluquería Muy barata Muy económica Si si Faltó uno Es que no me quedan rampas Tío Tengo que subir a ¡Ah! Le he dado dos veces Y se nos ha cerrado Tenemos que fabricar más Porque juraría Que ya no nos quedaban A ver Aquí puede ser Que hubiera Sí Mira aquí tenemos Sí Perfecto Este relé Lo vamos a guardar Aquí Y a ver estos generadores Cómo van Si ya tienen Las baterías cargadas Sí Vamos a apagar Los generadores Bueno Tampoco ha gastado Tanto Lleva muchos días Esto encendido Como tres días Seguidos Creo Vale Entonces ahora Está con las cuchillas Sí Está todo activado Correcto Vale ¿Sabes? Otra opción Que he pensado yo Creo ¿Sabes? ¿Qué otra opción He pensado? Mira Aquí tenemos un banco Que simplemente Es como de recarga ¿Vale? Lo está cargando Un banco Con las mejores células Que tenemos ¿No? Entonces Si conforme se gastan ¿Vale? Entonces imagínate Se agota la del número 6 La quito La meto aquí a recargar Y de aquí cojo esta Y la meto aquí A otra vez a poner ¿Vale? El problema es que de momento No tenemos demasiadas células de sobra Demasiadas baterías Estas también Están siempre cargando Desde este otro banco ¿Vale? Y no nos No nos Ah mira Sí Una más ¿Esto qué quiere decir? Que ya están llenos los dos ¿Este está lleno? No Vale Pues esto la dejamos siempre aquí Se están cargando Y lo que podemos hacer Es reponerlas Y así nunca Necesitaríamos la gasolina ¿No? El único problema Es que hay que estar pendiente Vale ¿Qué lado era Este de aquí? A ver Eh Pa 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 Ahí Cópiate de eso Muy bien Vale Y volvemos a lo mismo Vale ¿Cómo estamos de adoquines? Vale Yo creo que suficientes Como para acabar ¿No? Te gusta la idea ¿No? De De reemplazarlas Claro Hay que estar un poco Al tanto ¿Eh? Hay que estar un poquito Al tanto De subir de vez en cuando A echar un vistazo Y eso Y verlas Que estén desgastadas Quitarlas Y reponer De todas formas Necesitaríamos mejores ¿Eh? Mejores baterías Eso significa que hay que salir También a lootear Más coches Que yo creo que es lo próximo Que vamos a hacer ¿Eh? Porque nos hemos quedado Ya cortos un poco También con el tema De los motores Por todas las trampas Que pusimos abajo A ver Dice Kevin Entiendo Yo voy en un local Yo voy en un local propio Solo una persona trabaja Y por eso le cuesta Barato ¿No? 3 euros 75 pesos mexicanos Aproximadamente Vale Y en salones Como los que tú dices Si que cobran Unos 12 euros Unos 300 pesos mexicanos Y te hacen tu corte Claro Te exfolian el rostro Con carbón activo Y crema Y así Exactamente ¿Vale? Yo trabajo en un salón Donde somos Si no me equivoco Somos 6 personas 6 personas trabajando Y es un salón grandecito Con una buena reputación Se trabaja muy bien ¿No? O sea las cosas Somos muy profesionales Las cosas se hacen muy bien Y tal Y la verdad es que El ser peluquero mola Lo único malo que tiene Que a mi no me acaba de gustar Es que son muchas horas Tío A cabo del día A ver Kion me pregunta Maverick Si rompes Solo el marco Todo el centro se cae Que marco tío No te entiendo Kion A ver Dice Kevin Cuando vaya a España Iré con Maverick Valero Por un buen corte Hombre Claro que si tío Además estarás invitado Te lo digo yo Si te sigo conociendo ¿No? Otra cosa es que perdamos el contacto Y ya no sepa quién eres ¿No? Pero vamos Que tú te vienes ahora mismo Y yo te conozco Y me dices Soy Kevin Aguilar Tío El que estoy ahí Que te sigo en Twitch Y tal Vamos Si te hago un corte pelo gratis Tío Lo pago yo de mi bolsillo Para que tú te vayas contento ¿Sabes? Claro que sí tío Lo haría encantado Créeme A ver Dice Kion Para crear esas bajadas Si solo rompes El alrededor De donde estará Esa bajada Y así no tienes que romper todo Solo el alrededor Y cae El centro Vale Ya te entiendo Pero es que está apoyado Sobre la tierra Tío Vale Me tendría que crear Andamios ¿No? ¿Quieres decir? Ahora ya no vale la pena Ya hemos acabado Tío Ya estamos acabando Este es el último lado Pero sí Si me hubiera montado Si me hubiera montado Un buen andamio ¿No? Por aquí Podría haber roto Lo de abajo Y los bordes Sí Y haber hecho Que lo demás Se desplomara ¿No? Sí, sí, sí Pero la tierra Ya es más fácil De romper Y los andamios No es necesario Solo quizá La zona de la tierra Ya Pero para romper Desde abajo Necesito un andamio Si no ¿Cómo me meto Por ahí abajo A romper? Necesito crear Un andamio Tío A ver con El andamio No es que cueste Energía O sea Simplemente poner bloques Y ya está ¿No? Poner frames Y Para poder bajar Hasta abajo Y romper La línea Baja Los bordes Y todo se desploma ¿No? Estaba pensando Mañana Vamos a empezar Ya lo he dicho Antes Kion Igual tú no lo has Escuchado Vamos a empezar Con Una partida Nueva De State of Decay 2 Con Ser Supremo Que el otro día Ayer que hicimos World War Z ¿No? Lo estábamos hablando Y dijimos Estaría bien Yo no comencé a jugar State of Decay 2 Hice algún vídeo Cuando aún editaba Kevin Cuando aún los editaba ¿No? Y me mataba ahí En la edición Pues por ejemplo Con el State of Decay 2 Solía jugar Una hora Y lo editaba Dejándolo En 30 35 minutos Lo cual era Una matada De edición Que te cagas ¿Vale? Bueno Y dejé la partida Media No me lo llegué A pasar Pues Ser Supremo Ayer me lo comentaba Y me decía Tío Los dos tenemos El juego Podríamos echar Una partidilla ¿No? Y comenzar Una historia nueva Y nos lo pasaremos Rápido Porque ese juego Se pasa rápido A ver Dice Kevin ¿Pero qué parte de España? Ya que España Es el país Pero no sé si eres de Madrid Sevilla Barcelona Cataluña Málaga Pues soy de Barcelona Cataluña Barcelona está en Cataluña ¿Vale? Soy de Barcelona Tío De una de las ciudades Más bonitas del mundo O por lo menos Eso dicen No lo No lo digo tanto Por mí Por vacileo Pero bueno El equipo De fútbol ¿No? Uno de los mejores equipos De fútbol Del mundo El Barça Pues lo tenemos aquí Aunque a mí El fútbol No me va A mí no me gusta Nada el fútbol Pero nada Nada Por mí Como si lo quitan A lo mejor Habría más visualizaciones En YouTube ¿No? Si quitaran el fútbol Sería una buena estrategia ¿No? Sin tener que pagar No, fuera de coñas Tío Nunca me ha acabado A mí de gustar El fútbol Catalán no es la entidad ¿Qué quiere independencia? Independizarse Sí Cataluña Es una comunidad autónoma ¿No? De España A ver He oído un zombie No Cataluña es una comunidad autónoma De España Y ahí Hay algunos catalanes Evidentemente No todos Yo no quiero ninguna independencia Pero hay algunos que sí Hay gente que Bueno Que cree que Cataluña Si fuera independiente Podría ser mucho más rica Como país europeo Podría ser más Como los países del norte ¿No? Como Alemania O como Francia Hay quien cree eso Y por eso piden la independencia Pero Pero bueno Eso es un pedir Es una Yo que sé Como si vas a tu padre Ahora mismo Le dices Papá Me dan mil euros O mil dólares Casi seguro Que encima te pega una colleja ¿Sabes? A ver Dice Kion Cuando iniciara lo de State of Decay Yo tengo cabellos más o menos largos Jaja Me gustaría ver Que lograréis Porque no soy De corte súper corto ¿Qué lograrías? Pues Kion te decía Te decía que Te decía que Independencia ¿Qué te cuenta? Kion Estábamos diciendo antes Que el State of Decay Lo vamos a empezar mañana ¿Vale? Empezaremos En vez de a las 6 de la tarde A las 4 Empezaremos dos horas antes Y así tendremos tiempo De darle a State of Decay Y luego hacer nuestros directos A ver ¿Cómo se vuelve para atrás, tío? ¿Cómo se vuelve para atrás? Vale Vale Y vale Vale Ahora tenemos que romper aquí un poquito Metemos las puntas Metemos las puntas Voy a mejorar también esto Vale Aquí metemos bloques Vale Muy bien Vale Y estos nos estábamos quedando ya sin también Mira Justos, tío Se nos han terminado justos Vale Vale Los mejoramos a tope Ya solo nos queda poner las rampitas Aquí arriba del todo Y listo Y listo Las mejoramos Volvemos Volvemos a subir de nivel A ver Me dice Kevin Él sí que quiere Le gusta ese lío Me estaba hablando Hasta el Quintorra y eso Vale El Quintorra Es el presidente Vale Pues yo no te voy a hablar de nada de eso Tío Porque meterse en política Ya es una cosa de por sí Que no trae nada bueno ¿Sabes? No trae nada bueno Esto tío Yo no entiendo Por qué Por qué está así Hecho polvo ¿Quién viene aquí A golpear esto? Vale Vale Vamos a mirar Nuestras cosechas Tenemos espacio en el inventario Sí Hostia Teníamos esa parte rota También ¿Deberíamos reforzarlo todo un poco Y volver a reconstruir eso? Quizás sí Estaría bien Patatas Recogemos todas las patatitas Habíamos llenado ya Toda la planta baja Entre patatas Y maíz Pues no sé si os gusta El State of Decay Claro El problema también Kion Es el horario ¿No? Para vosotros O sea Tú cuando empiezo yo A las 6 de la tarde Para ti Ya es por la mañana Con lo cual No creo que te quieras Poner el despertador A las 8 O a las 7 ¿No? Para Creo que cuando yo empiezo A las 6 A veces me habéis dicho Que para vosotros Son las 9 y media ¿No? O así de la mañana Así que claro Es lógico No vais a estar esperando La verdad Yo voy despertando A las 11 o 12 De la tarde Claro 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 Lo normal Yo también Pero mañana Veré si puedo estar En el primer directo De State of Decay Venga Vale Tengo que arreglar Lo de la cuenta Atrás Vale Porque hay dos cosas Una cosa es la programación Del canal Y otra cosa es La cuenta atrás Esa Que eso es como Una extensión ¿No? Entonces hoy he hecho Lo de la programación Pero ahora creo que me falta Me falta arreglar La cuenta atrás De la extensión Vale Eso se cae Entonces Vale Nos faltan los champis Creo que aquí Este de la esquina Se ha perdido Sí Igual que aquí Estos también se han perdido Vale Antes de sembrarlos Vamos a intentar Reparar esa parte De abajo Igual sería bueno Intentar Intentar coger Todo el hierro Que hay Y así Y así Ya nos aseguramos Que si ahí No minamos Nunca más Pues no volverá a pasar Lo de que se caiga Vale Y arriba El aloe vera Como vamos Vale A ver Hostia ¿Por qué me dan Más maíz Que patatas Tío? Ah no 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 Bueno Sí Sí que me han dado más Vale 125 y 125 Y aquí 85 Y aquí 91 Vale Entonces Champiñones Tenemos 125 Y 25 De 25 A 85 ¿Cuántos faltan? 60 60 60 70 y 80 60 60 60 más 60 Y si nos dan 3 al recoger Necesito plantar 10 más ¿No? No 20 10 Si nos dan 3 al recoger Serían 30 Pues necesito plantar 20 20 semillas más 20 semillas más Para que nos den Lo que faltan Vale Entonces La parte peor es esta Vamos a ver Debug mode Vamos a mirar el tema de la estabilidad ¿Vale? Estabilidad Aquí Mostrar estabilidad Vale Esta parte No sé por qué Así como la otra Está muy oscuro Si la podéis ver Esta parte está muy oscura Supongo que es porque aquí hay más piedra ¿Vale? Entonces vamos a Vamos a empezar a rellenar toda esta zona de aquí De hormigón ¿Vale? Venga Vamos a hacer esto A ver Quitamos esto La estabilidad ¿Vale? Vamos a meternos dentro Yo creo que la mejor opción Como hemos dicho Es acabar con Acabar con la mina Sacamos todo el hierro que quede Y automáticamente Se reforzamos todo lo que haya que reforzar Y punto ¿No? Tenemos espacios Tampoco creo yo que quede mucho, mucho, muchísimo En un principio ya extendimos las columnas Hacia abajo Así que en principio yo creo que no Yo creo que no No es peligroso ¿Vale? De todas formas De todas formas A ver Me debería Me gustaría situarme En un momento dado Vale Entre esta y esta Igual sería bueno Que empecemos por hacer algo así Igual aquí Igual aquí Y luego lo mismo Un poquito más abajo ¿Vale? 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 Entonces Aquí lo mismo Conforme Conforme vayan apareciendo Las columnas Que supongo que me las iré encontrando Todas Pues haremos lo mismo ¿No? Las uniremos Para que tengan mayor estabilidad ¿No? ¿No? ¡Gracias! Vale, ¿ves? Aquí tenemos una columna y otra. Entonces vamos a... Directamente, ¿no? A darle también estabilidad. Vale, aquí sigue habiendo hierro. Yo creo que aquí hay bastante más hierro del que nos podríamos pensar así en un primer momento. Vale, un poquito más por aquí. Y sigue habiendo... Vale, vamos a salir, que ya sabemos que esto es muy peligroso antes de que se nos metan aquí. Creo que no ha llegado a gritar, ¿eh? Vamos a llenar esto. Porque estas pequeñas tonterías lo mismo influyen, ¿eh? Luego nos estamos preguntando por qué un lado es más estable que el otro. Aunque en teoría el menos estable es este y podría ser... No sé, que influya ese agujero, ¿eh? Aunque aquí no hay. Hmm... No sé, ¿eh? A ver, por aquí juraría que había una entrada, sí. Había una entrada y estábamos por aquí. Joder, pues sí que hierro, ¿eh? Se me ha parecido ir como si algo cayera, ¿eh? Otra gritona. Otra gritona. Mírala. Vale, yo diría que no ha llegado a gritar, pero... Bueno, aquí hay otro. Pues lo machacamos. Este es de los duros, ¿eh? Este es de los duros y además ya nos ha cogido... Joder. Aquí tenemos a otro. Algunos mueren de un golpe y en cambio otros necesitan 50, ¿sabes? Pues yo diría que sí, ¿eh? Que ha caído... Han caído más bloques, ¿eh? De este lado. Sí que han caído, sí. Sí que han caído, ¿eh? Míralos. Míralos, tío. Lo que tienen aquí montado ya, ¿sabes? Vea. Vea, señor górdete este. ¡Hala! ¿Y esto también qué? Le han hecho un piercing aquí a la montaña, ¿sabes? Vale Vale Bueno, pues vamos a seguir Tenemos que hacer limpieza, tío Tenemos que limpiar todo esto muy bien Espero que no se nos caiga, ¿eh? La estructura de arriba Espero que no se nos caiga Estaría bien, como decíamos, ir haciendo Como una especie de vigas, ¿no? ¿O? Vamos a empezar ¿O? Un poquito más de gasolina Dice Kion Maverick, ¿ya será State of Decay 7 Days para cuando el Minecraft? ¿Para cuando el Minecraft? ¿Os gustaría que jugara Minecraft? ¿En serio? ¿O es cachondeo? ¿Lo dices en serio o es cachondeo? ¿Quieres que juegue al Minecraft? Estaría chido, pero la comunidad es algo pesada ¿Qué quieres decir con pesada? ¿Ah? ¿Ah? ¿No? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Como vamos, tío Vamos mal de espacios Bueno, tenemos dos Dos espacios Hablar de Minecraft es tema delicado La comunidad a veces puede ser algo tóxicos Sí, tío A ver Yo creo que aquí Esto, tío, lo tendríamos que cerrar Lo tendríamos que cerrar Así Por lo menos de momento Vamos a ver Si esto mejora La estabilidad desde este lado, por ejemplo Habrá que esperar igualmente A que todo esto se Se frague Porque ya sabéis que sin fraguar no cuenta Vale, pero entonces Kion Háblame más claro ¿A qué te refieres ¿A qué te refieres a comunidad tóxica? ¿O qué es delicado? Que si yo ahora me pusiera a jugar a Minecraft Se me metería mucha gente en los directos Yo que sé A meterse conmigo Porque evidentemente yo no tendría ni idea de jugar al principio ¿No? ¿Te refieres a algo así? Madre mía, no, tío No me esperaba yo aquí una mina Tan bestia, eh, tío Vale, vamos a hacer aquí Vale, vamos a salir para afuera Vale La asquerosa se pone aquí a golpear mi pared Desgraciadita A ver A ver, dice Kion Dice Kion Quizá llegaría gente Si Minecraft es genial Pero algunos se ponen a intentar decirte que Hacer sí o sí Te puedes llegar a insultar O decir que hagas esto o aquello O llegará gente que intentará aprovecharse Para obtener seguidores Pero solo te vendrán humo Ajá Vale Oye, me da la sensación que aquí en medio falta una columna, tío Quizá sí, eh Para abajo A ver Vamos a meternos El mostrar estabilidad A ver, espera Sin colisión ¿Cómo está esto? Sí, tío Esta columna no baja Esta columna de aquí no baja Y debería bajar y unirse a esto Supongo que hemos Hemos hecho bajar un poco el color, ¿no? Aquí A ver de un poquito más oscuro Pero aún así le falta, eh Tal vez cuando todo eso frague O aquí incluso deberíamos cerrar Como estábamos diciendo antes Vale, vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Aquí deberíamos cerrar Vamos a hacerlo ya Porque así irá fraguando todo a la vez Y aquí lo mismo, ¿no? Vale, en este lado hay que romper un poquito la tierra Bueno, pues no sé, Kion La verdad es que me pincha un poco, eh Meterme en el rollo Minecraft Me pincha un poco, eh Meterme en el rollo Minecraft No sé, no sé, eh Igual lo hago, eh Vale Vamos a subirnos aquí Porque aquí decíamos Que desde aquí Tenemos que encontrar Esa columna Mírala 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 La puerta de Alcalá ¿Vale? Ahí está Vale, vamos a hacerlo subir desde abajo Cada uno que pongamos Hay que mejorarlo Vale Y luego Y luego, por supuesto Esto de aquí Hay que llevarlo para abajo Vale Estamos en el centro Sí Uno Dos Y tres Con tres de profundidad Digo yo Que estará bien Ya, ¿no? A ver Dice Si te animas en algún momento A subir Mine Será genial Solo eso Cuidadito Y atento A lo que llegue Ya Pues igual Igual sería una de las maneras De atraer De atraer Seguidores Y tal Está claro Que habrá que ir con cuidado Como estamos diciendo Eso ya lo hemos dicho Todo el rato ¿No? Lo que hay que ir con cuidado Es una evidencia ¿No? Cuanto más seguidores Eso está claro Siempre cuanto más seguidores Con más cuidado Hay que ir A ver Si quito esto Vamos a intentar acabar Con todo el hierro Que tenemos así En la parte de arriba Vale No Eso es mucho hierro Desperdiciado Tío Aún hay más allí Dice Minecraft Con M De Maverick Ja 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 Pues mira Sí tío Igual Igual Nos daría ya El éxito Nada más Que por eso ¿Sabes? A ver tío Se nos acaban Las estructuras Tío Vale Tenemos un montón De madera Entonces lo que voy a hacer Es Dejar de usar Estas Así como andamio Y vamos a usarlas De madera Pero nos vamos a volver A casa Porque tenemos que poner A hacer más Igualmente O sea Con nueve No vamos a ningún lado Con nueve No vamos a ningún lado Hay que poner A hacer más Amigo Que aquí tenemos 500 Vale Pues vamos a volver A dejar puestas Otras tantas Yo que sé Otras 500 Y mientras tanto Pues bastante Piedra ¿No? Vale Lo dejamos Ah no Piedra No Hierro Coño Así Vale Entonces de repente Ya me interesa Tener más carbón Aquí Más carboncito Activamos Y sacamos aquí Otros 500 Bueno 560 Por 560 560 Y luego Me das también Todo el cemento Que puedas Venga Tenemos que comer Tenemos que comer Yo llevaba estofados Por encima Tío No los veo Aquí Vale Vamos a dejar Alguna cosa Como esto Dejaremos aquí También Piedra Hierro Más hierro Vale Más hierro Este Este también Lo podríamos Dejar Venga Esta moto Tío Ahí en medio De la nada ¿Qué hace una moto Ahí en medio De la nada? Vale A ver Yo quiero subir Yo quiero subir A pillar Todo ese hierro Que hay Ahí encima Vamos a tapar Esto un poco Que no me esté cayendo Cada 2x3 Vale Esto ya es tierra Normal Aquí sí que hay Un poquito Aún Y se acaba Madre mía Mucho hierro Mucho hierro Hostia No me esperaba yo Que íbamos a tener Tanto trabajo Aquí No me lo esperaba Pues esto nos va a ayudar A tener ahí Tener unos refuerzos De acero A tener unos refuerzos De acero Nuestra estructura De la hostia A ver Sube para arriba Vale Viene otra gritona La tía Asquerosa Pegando aquí Vale Eso ya es tierra Viene otra A ver. Ajá. Vale. Igual eso no es... ...un buen lugar, ¿no? Para querer poner una columna. Más adelante. Está claro que de todas maneras... ...desde detrás de la escalera... ...algo hay que poner. Vale, para abajo, bien. Pero para arriba, ¿qué? ¿Cuánto queda? Aquí aún queda algo. Vale, yo creo que ahí se acaba ya. Aquí también se acaba ya. Sí, señor. Vale, volvemos otra vez a subir... ...que viene otra gritona. Asquerosa. ¿Ha llegado a romper aquí un bloque? Yo diría que aquí había un bloque, ¿no? No, tal vez no. Ah, tía asquerosa. Si cuesta quitarle el maldito cuerpo. Hombre, ahora... Vale. Vale. Esto de aquí... ...tenemos que... ...bajarle... ...algún... ...bloque desde aquí. Vale. O sea, esto... ...esto hay que hacerlo. Vale. Ah, tal vez... ¡Suscríbete! Vale, bien. Incluso no estaría mal hacer así. Vale. A ver, volvemos a intentar subir a esa parte de arriba. A ver cómo subíamos desde aquí. Decíamos que para arriba o queda muy poco o ya no queda nada, ¿no? Vale. Aquí yo creo que ya no hay nada de hierro. Aquí hay un último bloque. Vale. Entonces, todo esto también lo tendríamos que cerrar. Gasolina. Vale. Vale. Yo que sé, eso lo vamos a hacer desde fuera Entonces Desde aquí ya estábamos diciendo Que ya no hay más Ya no hay más hierro Hacia arriba no hay más Vale El único lado que nos queda un poco hacia arriba Fiebre del hierro, en realidad es la fiebre del huerto Estamos queriendo proteger nuestro huerto Tenemos tanto hierro por aquí Que lo que Lo que me quiero asegurar Es que cuando hagamos las reparaciones necesarias En el huerto no se nos vaya a volver a caer Por eso Prefiero cogerlo todo ahora Por una parte nos irá bien El haberlo cogido Oh, ahí uno se fue para abajo Joder Otra vez Con la gritona Es curioso Porque si la fragua está en marcha ¿Sabes? Y las atrae ¿No? Pero Pero ellas Ellas nunca irán A donde está la fragua Ahora, ¿no? Ellas vienen A donde estamos nosotros Oye, ¿y si pones una fragua en el centro del pozo Irían los infectados hacia allá, ¿no? No me des ideas, eh Que me pongo a fundir todo el hierro que tenemos ahí en el fondo de En el fondo de De nuestro foso No lo sé, tío No lo sé, tío Si te digo la verdad No sé si bajarían Está claro que las atraería, ¿no? Pero probablemente se quedarían en la parte de arriba Igualmente rompiéndonos las columnas Y las trampas Vale, necesitamos reparaciones Yo creo Nos estamos quedando sin el hormigón, eh También Nos estamos quedando sin hormigón Si, llegamos, ¿no? No, no Pone la fragua hacia abajo Sino en la plataforma En el centro del pozo En la que deberías estar tú No lo sé, tío Porque al final es lo que Estaba yo diciendo hace un momento, ¿no? Yo ahora dejé la fragua allí, encendida Fundiendo hierro Y han venido más gritonas Pero si te fijas Las gritonas no van a la fragua Vienen a ti, ¿sabes? Entonces Eso Aplicando esa regla Significa Que da igual donde esté la fragua La fragua hace que vengan Pero ellas realmente vienen donde estemos nosotros, ¿no? Bueno, pues suena la música de Un Nuevo Día Con lo cual Podemos dejar encendidas Si queremos atraerlos Eh Donde ya están Madre mía, tío Qué cantidad ingente de hierro Tenía esta montaña aquí Y yo sin saberlo, ¿sabes? Y yo sin saberlo Bueno Eh Vale, en la parte de arriba Sí que ha quedado claro Que ya no hay nada más Vale, vamos a unir esto A ver si me basta El hormigón que llevo No Me ha faltado un bloque Escalera ¿Dónde estás? Vale Y tenemos que ir a por más hormigón Mírala, tío Se han hecho ahí ese pasillito ¿Sabes? Vale Pues mira En las fraguas Ya teníamos, eh Digo En las hormigoneras Vale ¿Y aquí qué? Aquí también Aquí también hay Vale Volvemos a dejar un Madre mía Por favor Mira Mira Esto lo voy a cambiar aquí Para hacer hueco Vale Venga Venga, tío Voy a Intentamos arreglar esto ya Vale Desde aquí Nos había faltado Un poquito Subimos otra vez De nivel Y vamos a acabar También esto Vale Vale Entonces Desde ese lado Bien Desde aquí Tenemos Tenemos roca Podríamos Hacer también Esto Uno más Uno más Vale Así El aspecto Desde aquí Vale La parte que se ve Por lo menos Está un poquito Más reforzado También Venga Ahora sí Vamos a subir Vamos a intentar Primero de todo Podríamos Intentarlo aquí ¿No? O sea A ver Tenemos rampas Rampas invertidas Ahí está Ahí está Ahí está Y luego tenemos El pico ¿No? El pico invertido Este Mira Perfecto Perfecto Vale Entonces Volvemos A los bloques Normales Vale Vale Entonces Arriba Arriba Tenemos también Dos rampas Espérate Voy a subir A quitar Ese trozo Roto A quitar Esto Vale Venga Rampa 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 Y Rampa Bien Entonces Ahora Falta Un bloque Un bloque Un bloque Un bloque Un bloque Un bloque Y bloque Y aquí Otro bloque Entonces Ahora nos vamos A la parte de abajo Aquí vamos a hacer Lo mismo ¿No? Ponemos los bloques Y ahora desde abajo Le vamos a dar Espérate Vamos a hacerlo Desde aquí Vale Así Por lo menos Ya tiene apoyo ¿No? Vale Apoyo Tiene Venga Pues ahora Lo mejoramos Vale Ahí me han faltado Las rampas Vale Muy bien Aquí nos han faltado Las rampas Como decíamos Rampas Copiate De esta Muy bien Y ahí Copiate De esta Muy bien Venga Listo Nos vamos Para arriba Acabamos De mejorar La parte alta Que es esto Solo ya Vale Y Parece que Todo ha aguantado Bien ¿Eh? ¿Tú te acuerdas La cantidad de veces Que se nos cayó Esto la primera vez Que lo hicimos Esta esquina Se caía Un montón De veces Vale Entonces vamos a mirar Modo vuelo Y mostramos Estabilidad Vale Fíjate Si Sigue teniendo Un verde más claro Vale Esta zona de aquí Que esta Pero no tan claro Como antes ¿Eh? O sea Hemos conseguido Con todo esto Rellenando Todo esto De aquí Hemos conseguido Que oscurezcan Igualmente Esta columna Es la más débil Por decirlo así Esta es la más débil No entiendo por qué A ver Vamos a ver Si es que Hostia Pues Pues fíjate En el fondo Vale En este lado Las dos llegan A menos profundidad ¿Vale? Este bloque Es el que se nos ha olvidado Antes de De mejorar Igual sería bueno Que uniéramos Aquí también Que uniéramos También Estas dos Como hemos hecho Aquí Ahí Ahí Y ahí Sería bueno Quizá Llevarlas Hasta esta Profundidad ¿Vale? Todas Todas Vale Vamos a intentarlo A ver Quitamos el modo vuelo Quitamos el modo vuelo La estabilidad Vale A ver Primero de todo Averiguar Es esta ¿No? La columna Sí Es esta Vale Pues a partir de aquí Esto tiene que bajar Mucho más Eso tiene que bajar Mucho más Vale Vale Y lo que voy a hacer Es desde el otro lado Desde la otra Que esta sí que llegaba Profundo Vale Mira Como poco Podríamos hacer una unión ¡Ey! No Espera Mejor salir así Mejor salir así Si ahora voy a volver a entrar Aquí por una parte nos ha faltado ¿Y dónde ha faltado también? Igual era eso solo Estábamos haciendo ahí un refuerzo Que nos había faltado un bloque Igual era ese solo ¿No? Vale Pues vamos a hacer uno Aquí Vale Vale Y desde aquí Como mínimo Estamos viendo ¿Dónde tienen que unirse? Vale 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 Desde aquí lo vamos a poder mejorar Sí Vale Esto es un gasto de hormigón En realidad Aparentemente absurdo Pero que la realidad Es que luego Bueno Pues son cosas que van bien ¿No? Vale Vamos a verlo ahora otra vez Es que estas cosas Si no lo hacemos así Es imposible ¿Vale? Bueno Fijaos Ahora sí Hemos llegado bastante más Bueno No sé si lo ha mejorado Pero bueno Yo creo que se va a quedar así Aunque aquí estaría bien Otra unión Ahí estaría bien Otra unión Vale Quitamos la estabilidad También A ver ¿La parte oscura Es la que puede caer O la más clara? Kion La parte oscura Es la más estable La parte oscura Es la más estable Entonces Vale Desde aquí Desde aquí Vamos a unir Las dos patas Ahí está Vale Listo Ya no voy a hacer nada más Hola Hola ¿Qué pasa Alex? ¿Cómo estamos? Vale Voy a plantar Los champis Opa Voy a plantar Los champis Incluyendo Estos que se habían caído Vale En 20 En 20 1 2 3 ¿Qué pasa Alex? Bien ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Pues aquí En el huerto Tío Que se nos había caído Un poco abajo Porque la parte de abajo Tiene una mina Y al Al minar Se había roto Una pequeña parte Y hemos estado Fortaleciendo Los cimientos Vale En teoría Hay lo mismo De maíz O de patata Que de champiñón ¿Vale? La próxima vez Cuando lo cojamos Todo lo veremos Vale Esto es interesante Pillarlo también Porque en teoría Con los que hay aquí ahora Ya podríamos hacer Más semillas Recetas Dos ¿Verdad? Dos Correcto Vale Pues plantamos aquí Otros dos Listo Con el aloe vera Sesenta y seis ¿Cuánta crema de aloe Nos darían? Veintidós Muy bien ¿No? Vale Pues el huerto Ya se queda listo También Tenemos Sí Algo tenemos De adoquines A ver ¿Cómo va esto? Wow Se ha fundido Una batería entera Ya ¿Sabes? Vale Entonces Fíjate ¿No? Como decíamos antes Si aquí Hiciéramos esto Así Le metemos la del dos Y activamos Aquí por supuesto Le metemos esta Y la ponemos a cargar A ver ¿Cuántas más tenemos? Buenas Quitamos una Quitamos una Metemos otra Quitamos una Y metemos otra Y también aquí Pues lo mismo Quitamos una Y metemos otra ¿No? Vale Ahora están todas llenas ¿No? Sí Sí Vale En este Vamos a poner a cargar Vale Me queda una del dos Que la dejaremos aquí Vale Observemos que estén todos activos Sí Sí Y sí Este también Correcto Panel solar Activo Aquí que tenemos Nada Vale Y las que sobraban Estaban aquí Perfecto Que también está activo ¿Eh? Y este también Sí Vale Pues así están cargándose Las baterías ¡Ey! Me lleva una del seis Que la tengo en el cinturón No me he dado cuenta No me he dado cuenta He quitado una del uno Y pon una del seis Estas se cargarán Entonces aquí Que quedan huecos Metemos esta que teníamos Y ya está Vale Entonces Ahora sí Listos Vamos a dejar aquí La comida Los aloes Maíz Patatas Vale Y si pillamos Todo lo que tenemos De setas Serían cincuenta Vale Ya me paso Ya me paso ¿No? Para hacer el estofado ¿Qué es? A ver El estofado de verduras Creo que era Vale Y de carne De carne necesitamos La mitad ¿Vale? Así que si vamos a hacer Veinticinco Necesitaríamos Eso Veinticinco Veinticinco de agua ¿Vale? Vale Ya me paso Venga Perfecto Pues veinticinco Vamos a poner Carbón Veinticinco estofaditos Que tardan Veinte minutos Vamos a poner Vamos a poner aquí Material Para veinte minutos Vale ¿Y dónde nos vamos Chicos? Habíamos dicho ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde están los ventajes Tío? Nos hemos Ah Si están aquí Vale Mira Mira vamos a dejar aquí Con tela He pillado toda la Crema de aloe Que tengamos Puede ser que haya más Por aquí No Esto es Hoja Crema de aloe Crema de aloe Aquí hay más Vale Toda la crema de aloe Que tengamos A ver Los botiquines Una cosa es el vendaje ¿Vale? Y para hacer el botiquín ¿Qué nos falta? Botiquín de primeros auxilios Estación química Vale Pues nada Tú Vendajes Que ya nos gustan También Venga Vendajes ¿Cuántos salen? En 45 Pues arreando Vale Soltamos la tela De nuevo Tenemos cositas Para vender Aquí podemos Soltar esto Esto no lo vamos a llevar Evidentemente Los vasos vacíos Aquí vamos a soltar El acero Y el hierro Evidentemente Evidentemente La fragua Esta Le volveremos A meter Incluso Voy a quitar La piedra Mira esto Madre mía Cuántos bloquecitos Cuántos bloquecitos Tenemos para construir Ya tenemos que estar pensando En qué vamos a construir De nuevo A ver A ver ¿Dónde estaba El hierro? Tenía yo hierro Para fundir Mucho Lo he dejado aquí ¿No? Le vamos a meter Un par de stacks De 6.000 Para que funda ¿Sabes? Para que funda Bien Vale Combustible Evidentemente Esto Ahí está Le daremos Que saque Todo el cemento También Ya que se queda En marcha Y supongo Que en todas Estas Valdría la pena Lo mismo ¿No? Vamos a pillar Mucha piedra Y lo mismo 6.000 Y 6.000 Con 200 y pico Activamos 6.000 Y 6.000 Con 200 y pico De carbón Y lo activamos 200 y pico Venga A saco ¿Y aquí qué? Aquí también había Piedra ¿No? Sí Venga Pues dos stacks Allí a saco También Vale Eh Bien Soltamos Todo el material Que no queramos Venga Vale A ver Agua por aquí Aunque no sé Si deberíamos Coger algo Para beber Llevarnos algo Esto y esto Por aquí Voy a coger Algo más ¿No? 5.000 Por ejemplo Dejaremos Toda la piedra Y el hormigón Pero usted ¿Qué hace aquí Señorita? Venga Vamos Rápido Que va a empezar A venir Toda la gentuza Para Dejamos Las herramientas Aquí No Esto me lo llevo Esto lo dejamos No La plata no Esto es lo que quiero dejar Vale Tío ¿Dónde está usted Señorita? Que ya nos vamos Pero te quieres morir Vale A la cárcel Hostia Pues en la cárcel No hemos estado Quiero pillar El giróscopo Tío Me voy a llevar De momento Esto Que es lo más Importante Y el giróscopo ¿Dónde está? Tío Lo dejamos Por aquí No Aquí tampoco Nada Tiene que estar Arriba No Aquí 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 Pero Pero ¿Cómo sube Esta gente Tío? ¿Qué? ¿Es que se caen Por el foso Y luego me suben Por aquí? ¿Es eso tío? Yo flipo ¿No? Venga Vámonos Vámonos Vamos Vamos No crees que así funcione Kion Pues tú Tú me dirás Cómo era Vale Chicos La cárcel ¿Dónde está? Si no me equivoco Está en el desierto ¿Verdad? Oh No No Caída libre No Hola Y nos ha muerto Tío Siempre cuando empiezo A llevar el La mierda Esta Siempre me pasa Que no me acuerdo De las teclas No me acuerdo De las teclas Y siempre me pasa ¿Sabes? Hola Ja 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 Si si reíros Tengo que volver Tío ¿No? Me han puesto una hora De penalización Con la pata rota ¿Sabes? ¿Cómo no moriste? Pues por tener Doscientos de vidas Supongo ¿Sabes? Por tener Doscientos de vidas Madre mía ¿Sabes? Mira Mira como aparece Todo lo construido Por nosotros Sube 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 No ha sido El mejor Aterrizaje De mi vida A ver tío Menos mal Que habíamos Pillado esto ¿Sabes? Pero claro Ahora ya tengo Que pillar Alguno más A ver Yo tenía Por aquí Tablillas ¿Si o no? Si Usar Y me voy A llevar Alguno más Así 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 Lo cogemos Lo cogemos ¿Puede En la ciudad En la ciudad De Petra Construidas Dentro Del propio Cañón A ver A ver Ojo 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 Que ahora No me puedo Caer Si caemos Ahora morimos ¿Eh? 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 Venga, nos vamos a meter Nos vamos a meter por el cañón A lo piloto profesional De helicópteros Vamos a hacer una entrada Que lo vais a flipar Vale, el cañón está ahí Venga, pues ahora ya estamos situados Rectos Bioma negro Vale, podría ser que sea en el quemado En el quemado o en el Destruido Vamos a mirar esto de aquí Que esto es algo que ya lo dejamos atrás Esto lo dejamos atrás y nos quedamos con las ganas Cuando vinimos a la mina Que la mina es esta casita que tenemos ahora mismo A la derecha Madre mía Madre mía, que entrada aquí a lo pro ¿Sabes? En el cañón Mira, 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 mira Aquí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Oh yeah A ver, ¿qué podemos dejar? Esto vamos a beber un poco Comeremos un poquito también de estofado Esto nos vamos a dejar aquí Todo para meternos Hostia, la pistola de clavos Y la rampa me he traído al final ¿Sabes? Estamos un poco necesitados de agua Vale Vale Hostia No, 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 no Ojo, que no me pueden dar mucho Que estamos Estamos muy justos de vida Vale Una olla Tama, hombre Vale Aquí, ¿qué más hay? No me jodas, tío Que estas casas van a estar así Vacías 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 así como Como si nada Una olla ¿En serio, tío? Viva Maverick Viva Maverick ¿Ahora por qué me dices eso de Viva Maverick, Alex? Oh, por ahí hay algo, eh Para que no mueras Para que no mueras Dice A ver, echemos un ojo Aquí no hay nada, tío Está claro que estas casas Están vacías, ¿no? Qué curioso se ve ese lugar Sí Pues ya te digo yo Que aquí todo lo bueno Tiene que estar ahí, tío Ey ¿Qué pasa, tío? Aquí todo lo bueno Tiene que estar aquí Porque no me Es que no me puedo creer Pa' aquí, ven Toma Puerta bloqueada La caja se fue Bueno, no había nada Ya era una caja De esas que estaban En blanco Me pareció que Alguno detrás mío Decía algo Toma, hombre Vale Dos bien muertos Por ahí oigo alguno Hola, cabrón Me has dado Vale Caja de shotgun, eh Dos, además Vale Ahí tenemos a uno Que viene a buscarnos Ven aquí, ven Toma Desgraciado ¿Y esto qué debe significar? Porquería Que son como Basuras No hay nada, tío Todos esos zombies Que pegan, tío ¿Dónde coño están? ¿Dónde deben estar? ¿Una tauda aquí? Vale, está claro Que esta gente Esta gente Viene de aquí ¿No? Desgraciados ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Estos los crapeamos Esto los crapeamos Que no quiero flechas Para nada Esto también los crapeamos Vale Vale ¿Y aquí qué hay? Oh yeah ¿No? Mira Otro bate de seis Nada mal Eso es una buena pasta Vamos a volver a abrir aquí Y nos vamos Para el piso de abajo A ver qué hay Aquí qué hay ¿Otro ataúd? No, una caja Mira Con una receta Una receta Aquí creo que tenemos Una caja ¿No? Embalaje sellado Hmm ¿Esto qué es? Resistencia al frío Más 5, 0 Vale Mira Otro ataúd Aquí Vaya, vaya Dice Kion El muertito ahí Oculto ¿Eh? ¿Qué hacen aquí Un ataúd? ¿Qué hace aquí Un ataúd? ¿Esto que son Los mineros Cuando murieron O qué? A ver Por ahí hemos venido Vamos para abajo Ah, pues si no hay Nada más aquí abajo Tampoco Una moneda No hay nada aquí Ojo que suena aquí ya ¿Eh? Están cavando Que gracia Tío ¿Miramos esto Con el El sin colisión O qué? Míralos 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 LOL Están a punto De llegar Aquí Venga Vamos a esperarlos Mineros Claro Es que son mineros Sí Ey ¿Qué pasa amigos? Mira, 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 mira Ojo con estos Que ahora cuando salgan Se nos echarán Los tres encima Y nos pegarán Una curra Bueno, pues menos mal Hemos tenido suerte Que los hemos pillado Bien nosotros Vale, pues mira Aprovechamos su propia Mina Para volver aquí Que era donde estaba Nuestro girocóptero Y nos vamos a ir A la cárcel ¿Vale? Dejadme un momento ¿Vale? Que vamos a hacer Nuestro modo trucos Para recurrir al mapa A ver ¿Dónde tenemos La cárcel? Campamento Yo diría que la cárcel Tiene que estar Por aquí Por esta zona Red mesa Prisión Mira aquí Prisión Vale, pues Este Este vendedor Lo tenemos localizado Pues un poquito Más abajo ¿Vale? Venga A ver Este vendedor Lo tenemos localizado Pues eso estaría Aquí Vale Vamos a vender Gasolina Que vamos un tanto Lejos De hecho Igual sería Hasta positivo A ver A ver A ver A ver Despegando Dentro del cañón Chicos ¿Qué os parece Esto? Madre mía Tío Que control ¿No? Por favor Eso si no es Porque se nos Mira Esta casita De aquí También me gustaría En algún momento ¿Vale? Venir a verla ¿Vale? Pero como ahora Ya tenemos El tiempo Tan justo De que Se nos acercan Ya Esto no sé yo Si es una casa De ricos Yo creo que sí ¿No? Vale La casa de turistas Del cañón Es eso que tenemos ahí Ahora en el centro De la vista Caída libre Maverick No, no, no Tío Que no tengo la vida entera Y nos van a matar ¿Eh? Hostia Mira como está Está petaísimo Tío Al 18% 18% ¿Sabes? Oh 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 Dios Yo quería parar aquí A repostar y tal Pero ojo con los irradiados ¿Eh? Pa' aquí ven Desgraciado Tama Tama Hombre Tama Tama ¿Y usted qué? Señora ¿Dónde va tan rápido? Me encanta darles a los dos a la vez Tama 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 Nadie más Nadie más Vale Pues yo nunca había estado aquí En este hotel Eh Pero vamos a Vamos a lootear ¿No? Está claro Estas cosillas What the fuck? ¿Qué coño es esto, tío? Era de comida Y esto es working stiff Madre mía A ver las armas Oh yeah Esto Por esto nos van a dar pasta M60 Nivel 3 Nada mal Y tenemos problemas de inventario ¿Vale? Pero bueno Aquí caben cosas A ver Esto ¿Cómo lo reparamos? ¿Así? Reparar Sí Vale Gasolina Repostamos Aquí soltamos cosillas No tenemos muchos kits de reparación Ahora como para podernos a poner A vender Esto es scrap Clarísimamente Vitaminas Bueno La pasta Mira Lo que se pueda vender Directamente Me lo quedo yo ya ¿No? ¿Y qué? Podríamos vender Esto y esto Tenemos dos kits de reparación Esto me lo comeré Receta para el carro Esto también para el carro Hostia Este mod Modificación de silenciador Vamos a ver si nuestra M60 Se le puede poner eso Sí Sí que se puede Sí Oh yeah Pues prefiero esto Que el freno de mordaza Vale Vamos a coger las cositas Las que faltan Suministros médicos Buenas balas Voy a meter un vendaje De estos Para que la vida Se mejore Y nos tomaremos Una de estas también Vale Así nos vamos curando Mientras tanto Supongo que sería bueno comer A ver ¿Esto nos da agua? No ¿Y los estofados? Sí, ¿verdad? ¿Dónde están los estofados? Salud y agua Agua 20 Vamos a tomarnos uno Y proseguimos Nuestro viaje Vale A ver Hay que dar la vuelta Que necesitamos pista Atrás Atrás Nada tío No No quiere ir Para atrás Le cuesta muchísimo Venga Ahora sí Venga Bien No Vale Pues entonces Tomaremos la otra El otro camino Que es este El camino rápido ¿No? Creo que tenemos que quitar Tres bloques solo Para pasar Entre tres y cuatro Y así ya sale Directamente ¿Vale? Porque en lo que tiene La terraza No ha alzado el vuelo Yo diría que cuatro seguro Ya está Uno más Y listo Vale Ya tenemos toda nuestra vida A tope Vamos 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 Muy bien Vale Nos encaminamos Hacia la banderilla Que buenas Esas paraditas Los cerrados De los edificios Tío Como me gusta esto Vale Nos acercamos A la zona radioactiva De hecho Cuando se ven Esas montañas Tan altas Eso es zona radioactiva Ya ¿Qué tenemos ahí A la izquierda? Mira Black Mesa Aquí debajo nuestro ¿Vale? Ahí a la izquierda ¿Qué es aquello? Parece un garaje De esos ¿Vale? Y fijaos Aquí delante nuestro Vemos la cuadrícula De la zona radioactiva ¿Vale? La cuadrícula De lo que será La próxima La próxima ciudad ¿Vale? Yo diría que este Puente De la cárcel No podemos Sobrepasarlo Yo diría que No podemos Sobrepasarlo Deberíamos ir Al vendedor Primero Antes de que cierren ¿Qué os parece La cuadrícula Esa? Está chulo Hay una carretera Que atraviesa Está claro Que lo tienen Más que preparado Pero no hay Nada Allí Se ve interesante Sí, sí Muy interesante Se ve Venga va Nos dará tiempo A llegar al vendedor Sí, ¿verdad? A ver si consigo Aterrizar En la propia carretera Bueno Pues nada mal Casi 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 Vale Tenemos el oro La plata Tenemos todo lo que necesitamos ¿Qué pasa Jen? ¿Cómo estás? A ver ¿Qué tienes tú por aquí? Panel solar De nivel 4 Venga Esto me da 7 Por aquí Todo esto Esto también Te lo puedes quedar Todo Esto también Y esto también Y creo que ya está Ya está 7000 monedas Panel solar De nivel 4 Y nada más Nada más así Digamos como muy interesante ¿No? Partes de torreta Gracias por el negocio Pues a ti también Jen Vale Tierra Venga Venga y ahora sí Estamos bastante Encaminados Estamos bastante Encaminados Vamos 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 Sí 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 Elevamos vuelo Lo elevamos Perfecto Ulo Ulo ¿Qué hacemos ahí? Haciendo loopings y todo Madre ¿Qué es esto? Venga Nos vamos a la cárcel Vueltas locas Ya te digo Dice Kion Vueltas locas Que nos acercamos a siempre Nos vuelo un poquito a la radiación O que nos metemos en zona radioactiva ¿Os apetece? Sí ¿Os apetece un poquillo o qué? Un poquillo ¿no? Dale Dale Ahora que tenemos la vida a tope No pasará nada Solamente Nos cargaremos con unos cuantos isótopos No creo que lleguemos ni a la ciudad Hostia Mira Ahí hay algo oculto ¿no? En ese camino ¿Qué hay ahí? Hostia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tío? Mira 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 dónde está la valla ¿Vale? Fijaos en la valla ¿Vale? ¿Qué es esto tío? Un Kelly Un Kelly Buah Esta casa tiene pinta de tener un pedazo de subterráneo Venga Que nos va a dar la radiación ¿Eh? Un poquitín La rozamos así por los pelos Estamos pasando ya la valla En cualquier momento va a empezar a hacer Ahí está Ahí está chicos Ahí lo tenéis Zona radioactiva Vale Pues no nos han quitado mucha vida Ni siquiera Venga Venga vamos a aterrizar ¿Qué os parece aterrizar en el tejado de esa cárcel? ¿Cómo que lo vamos revisando? ¿No? Sí, 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 sí Va a ser lo próximo Detrás de la cárcel Detrás de la cárcel Va a ir eso Wow Perfecto Aterrizaje En el tejado Vamos Perfecto Venga ¿Quién viene? ¿Quién viene? A ver Que sois unos vacilones Mucho ruidito ¿No? Hacéis vosotros Mucho ruidito Vale Tenemos una puerta bloqueada Para aquí ven Prisionero Toma Toma Que te reviento Es raro Que no podamos darle Ahora 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 Y estos que hay que aprovechar Vamos Vamos señor Uy Vaya hostia doble Que se han llevado Señor Toma Hostia 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 Este es peligrosísimo Este es peligrosísimo Madre mía Madre de dios De donde han salido Estos Tío De donde han salido Han caído De ahí Vale Nada por aquí Nada por allá Seguimos abriendo Puertas Celdas Que tenemos aquí Celdas Mira por ahí Tenemos a otro Vale Listo Tú también Estás listo Ya Toma Vale Parece que desde fuera De la cárcel Tenemos bastante Gentuza Que raro Que en estas torres No haya nada Tío Es que no me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Vale Vamos a hacer aquí Un boquete Porque tampoco veo La forma Mira Perfecto Oye Me ha venido Que ni pintado El bujero ¿Usted qué es señor? Toma Toma Hombre Vale A ver Vamos Quizás sean esas Estas torretas Las que tengan Estas torres Quiero decir Las que tengan Algo O no O no O son simplemente También como de vigilancia Y ya está No me puedo creer Que en estas torres No haya nada Tío No me lo puedo creer Los tejados tampoco Tampoco no Nada tío O sea no Me cuesta creerlo Tío Me cuesta creerlo A ver Vamos a la parte de abajo Tampoco Seguro que hubiera valido Mucho más la pena Ir a aquella casa Mira, mira Mira ese Mira este Tampoco Tampoco ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Oh, caja fuerte Caja fuerte Oye, pues Esa casa, cuando acabemos la cárcel El próximo día, mañana Mañana vamos a ir a esa casa Oye, nada mal, mods Muy buenos, ya los tenemos Pero realmente Eran muy buenos Vale, vamos a volver a la parte Esta, que es lo que nos ha faltado Por aquí abajo ¿Qué hay? Lavadora Tela, madre mía Joder, pues sí que está cerrado Cuarto de baño, ¿no? A Calicanto Mira, llave de nivel 5 Plomo fuera Y el tabaco, iba a decir Agua Por un váter, tío Yo no rompo Una cosa es que esté abierto Vale Si no está abierto Yo paso de romper ahí 7000 de hierro Oh Oh my god Lanzacohetes de nivel 6 Una M60 de nivel 5 Madre mía Pues venga Hay que abrir hueco como sea Hay que abrir hueco como sea Vale Solamente nos falta espacio Para una cosa Tiramos estos 3 bloques Estos 3 botes de cristal Quiero decir Vale De todas formas Es posible Uniforme de batalla Menos 2 respecto al que tenemos Esto lo quiero coger Vamos a tener que volver arriba Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Tendremos que volver Al giro cóptero Oh my god Hostia Lo que tenía a mi espalda Esa caja fuerte Ni la había visto, eh Ni la habíamos visto Va ¿Y aquí otra? Oh my god Vamos a abrir las cajas fuertes Porque igual hay Cositas que podemos Stackear Como la munición O algo así Oh my god SMG de nivel 6 Vale Yo que nunca había visto Una SMG Y la primera Digo que nunca la he usado Y la primera que voy a usar Tendrá nivel 6 Madre mía Plomo asqueroso Pues mira Esto lo voy a No hay espacio en la cola Vale Estamos scrapeando mucho latón Y eso ya sabéis Que entorpece Entorpece la cola BANDOLERA Rifle de nivel 5 Modificación de mira Por 2 Hemos encontrado también Una de mira Por 8 Y yo diría que Había otra igual Ahí Vale Pues no hemos podido Stackear nada más Esta que es Por 8 Perrete Tenemos un perrete Por ahí Vale Desde aquí ¿Dónde hemos abierto En el techo? Aquí ha sido No Justo encima De las escaleras Ha sido Ahí Así que vamos a Vamos a crear Una escalera Que no tiene que ser Necesariamente En el mismo sitio Vale Esto se abre fácil Que en madera Venga Listo Dejamos aquí Las cositas Vale Lanzacohetes La mira Una llave Esto se puede Scrapear Las gafas Estos mods Vale Las placas Y creo que Todo lo demás Vale El yunque Todo lo demás Es stagueable Esto me lo podría comer Vale Tenemos un explosivo Un explosivo Nada Lo único que se me ocurre Es que A un arma buena Por ejemplo A esta Le podemos meter El freno de mordaza Y ya venderla Modificar Metemos el freno De mordaza Incluso Alguna mira También Se le puede meter ¿No? Sí Vale Luego haremos Lo propio También con otras Modificar No En esta no vale Meter la mira Tío No te deja Vale Pues nada Venga Mete eso Mete la mira Y me deja Meter una cosa Más Venga El explosivo Volvemos Para abajo A ver Estaba Estaba abajo Del todo ¿No? No Estaba arriba Lo que estábamos Mirando Mirando ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Lo que estábamos Looteando ¿Dónde era tío? Hostia Que pajareo ¿No? Chicos ¿Dónde era? Era en la parte de abajo Entonces Ah Sí Sí Aquí 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 A ver Borsa de armas Sí Aquí nos hemos dejado El mazo Aquí ha quedado Una AK De nivel 5 Esto por supuesto No lo llevamos Pantalla plana ¿Qué decir? Para nuestro Kelly Aquí había quedado Algunas cosillas También Algunos mods Incluso Vale Venga Ahora sí Lo tenemos todo Vale ¿Qué hora tenemos? Bueno Pues son las 11 Hora de terminar Vamos a dejar Esto puesto aquí Para que no se nos atranque Nuestro Girocóptero Y aquí Nos venimos a Hostia Mira donde se nos han tirado Un air drop Nos venimos aquí Lo próximo ¿Vale? Yo no sé Estamos muy petados Igual valdría la pena Eh Igual valdría la pena Volver primero a casa Dejar ciertas cosas Pillar kits de reparación Para poder vender Para poder vender Todo lo que hemos cogido Y volvernos Por el camino Parar en algún vendedor Acabar de quitárnoslo Todo de encima ¿No? Todo el Todo el inventario Todas esas cosas Que se pueden vender Y nos vamos a esa casa Esa casa Por la localización En la que está Yo no he ido nunca Pero tiene una pintaza De De tener un sótano De esos tremendos Seguro que la han hecho Ahí a propósito Han escondido ahí Muchísimas cosas buenas ¿Vale? Así que hasta aquí Llegamos amigos Espero que os haya gustado Ya sabéis Dadle ahí a follow Si estáis en Twitch Fundidlo Suscribiros Dejadme un buen like En Youtube También si veis este vídeo Diferido Y que decir Como os digo siempre Mucha suerte Y nos vemos en los próximos directos Con muchas más aventuras Chao amigos Hasta mañana Nos vemos mañana con más En vez de a las 6 Empezamos a las 4 Con Con State of Decay 2 Juego cooperativo Con Ser Supremo ¿Vale? Nos vemos mañana chicos A las 4 PM Hora Española Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!